Cantado alegre Esa es Señor Cortales todos por doquier Servirle siempre con fervor Obedecerle con placer Con gratitud canciona el sal Al Hacedor que el ser os dio Al Dios Excelso venerad Que como Padre nos amó Música Su pueblo somos salvará A los que busquen al Señor Ninguno de ellos dejará Él los ampara con su amor Música 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 Música